¿Y si todo sale mal hoy? Todo se mezcla en un torbellino de debería y no puedo. ¿Cuándo se volvió todo tan complicado? Mis pies encuentran el ritmo sobre el asfalto. Una brisa fresca acaricia mi rostro. Respiro profundo. Una, dos, tres veces. Con cada paso, una revelación. No puedo controlar todo. No tengo que ser como los demás. No todo tiene que resolverse hoy. Un libro se abre. Sus palabras son como pequeñas linternas en la oscuridad. Enfócate en lo que puedes cambiar. Dice una página. Acepta lo que no. Susurra otra. Decido empezar por mi relación. Una conversación honesta, vulnerable. Descubro que mis miedos eran más grandes que la realidad. Pequeños cambios. Grandes resultados. La ansiedad no desaparece, pero ya no gobierna mi vida. Miro mi reflejo. Veo a alguien que está aprendiendo, creciendo, viviendo. No es una vida perfecta, pero es auténticamente mía. Y eso por ahora es más que suficiente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.